Los viejos rateros, mano. Los ladrones viejos. Estuve viendo... ¿Sí viste el documental? Sí, 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 vi el documental. Está ahí en Netflix. Está chido, ¿no? Está interesante. Está interesante porque, fíjate, una parte que no mencioné en el capítulo, fue la parte en la que el Carrizos explica cómo lo torturaban. Ajá. Y la tortura de los judiciales de esa época la conocemos todos, güey. Todos los que vivimos en la ciudad conocemos la pinche tortura que esos güeyes... Lamentablemente, sí. Ajá, la conocemos. Incluso tú la viviste en tu juventud. Para los que no sepan, el tehuacanazo, el famosísimo tehuacanazo, lo agitan y te lo ponen en las fosas nozales, así como estás sentado. Te lo tragues entero. Y, bueno, hasta le echaban chile, ¿no? ¿Te acuerdas? O sal, ajá. Bueno. Porque como que hace más espuma. Todo el mundo conocemos esas prácticas. Todo el mundo... Sabemos que fue popular durante mucho tiempo todo ese tipo de prácticas, pero en el documental, cuando el Carrizo se explica las prácticas, después entrevistan a los detectives y los detectives niegan todo, güey. Pero la cara que ponen cuando lo niegan es así de... No, pues sí, pues lo tengo que negar. O sea... Hay un video... Espérame, espérame. Y en esa misma secuencia del documental, güey, el Carrizo se explica sus torturas, los judiciales explican que todo es falso, él nunca lo vio, que nunca lo vivió y que son leyendas urbanas. Y después de esa parte, güey, en el documental te ponen a criminales liberados, güey, todos madreados. Entonces, el mismo documental también se cuestiona las respuestas de los judiciales que entrevistan, ¿no, güey? Está interesante, güey. Tengo que hay un video en el que se ve que a un cabrón le están interrogando y se ve como los policiales le están golpeando al lado y se retuercen. El de Florence Casesco. Ajá. Y que le dicen, ¿qué le está pasando todavía? El reportero está viendo y como que cierran la toma para que no se vean los madras que le están dando. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le duele? Y le dicen, no. Es que me está pegando. Ya recibe, ay, nomás se ve como se tuerce. ¿Qué le está pasando? Nada. Y nada más voltea a ver al otro cabrón. Y luego dicen que el Loret de Mola no tenía que ver con el puto montaje, güey. Porque el video ese es bien claro, güey, cómo le están pegando. E incluso cuando el reportero le pregunta, no, ¿qué tiene? ¿Qué le está pasando? Le dice, ay, nada. Primero le dice, es que me están pegando. Y ya después como que le dan uno más fuerte. Incluso el güey este voltea a ver al judicial que está, al de la AFI que está a un lado, güey. Lo voltea a ver así como conmigo y ya después dice, no, pues nada. Y le da un pinche torzón, güey. Te digo, el documental está muy bueno. El capítulo de Ladrones Viejos es de México que tienen muchas más historias al respecto, güey. Está buenísimo. Este, por ahí, varias personas nos pidieron saludos. Ahorita no los tengo, pero sí está chido que nos los pidan en los comentarios y de ahí los rescatamos. Para Alejandro Alfonso, saludos de ahí de Comitán Chiapas. Era un chico de Chiapas y otro chavo de Oaxaca, pero no me acuerdo, güey. Y no traigo el teléfono. Ahí dejen en los comentarios y ya luego los saludos. Pero sí, déjenos, déjenos los saludos en el chat en vivo del capítulo. Esta semana lo vamos a subir en miércoles. Esta semana, de una vez les avisamos, este video, ¿cuándo sale? ¿El jueves? Miércoles, güey. Ah, bueno, este lo están viendo hoy miércoles. El lunes, el lunes hubo otro, no sé cuál es. Y el viernes va a haber este, vamos a hacer un live. Vamos a regresar a los lives, pero esta vez nos... Un pequeño live nocturno. Ajá, lo vamos a hacer el viernes en la noche. Espero que nos acompañen para hablar de todo lo que siempre hemos hablado en los lives, solo que ya lo vamos a cambiar de día. Entonces, repito, el lunes a las 10 de la noche, el miércoles a las 10 de la noche. Si quieren mandarnos saludos para que salgan en los capítulos, por favor, háganos el favor de mandar los saludos en el chat en vivo del capítulo de los jueves. Así es. Y el viernes vamos a tener un live. Espero que nos acompañen y que esté sabroso. Así que vámonos ya con el intro, ¿no? Voy a echar el intro. Vámonos. Desde la creación del cine, este medio ha estado plagado de controversias e historias y sobre todo mitos. Y sobre todas las cosas, este medio está lleno, está plagado desde sus inicios de gente muy marrana, man. Eso nos queda clarísimo. Recordemos que la primer película cinematográfica llegó en 1895 gracias a los hermanos Lumière. Eso todo el mundo lo sabe. Bueno, las películas pornográficas se produjeron casi inmediatamente después de la invención de este pedo. De hecho, el mismo año. Es algo muy humano, ¿no? Exactamente. También, por otro lado, las primeras películas sobre crímenes o donde se ve gente dispararle a personas fueron las primeras películas en popularizarse. Recordemos tan solo una de las películas más importantes de todos los tiempos y que definió cómo se iba a hacer el cine desde este punto en adelante. Y estoy hablando de El nacimiento de una nación. Era precisamente la que te iba a comentar. Exactamente. Ya había muchas películas anteriores, ¿no? Mudas y todo. Pero El nacimiento de una nación es un parteaguas. Puso las bases de lo que iba a ser el cine, ¿no? Esta película es muy importante en la historia del cine. Pero también hay que decir que es abiertamente racista y que justifica el asesinato de personas negras. Y también justifica la creación del Ku Klux Klan para detener la liberación de esclavos africanos. Todavía no eran afrodescendientes. Bueno, eran africanos en su mayoría. Pero bueno, lo que quiero ejemplificar con esto es que el morbo y la peor cara del ser humano siempre ha estado presente en cualquier actividad que tenga que ver con el entretenimiento, güey. Los shows de Freaks, las películas, los libros y esta vez, bueno, como te digo, el cine, ¿no? Incluso la música. Ajá. Pero bueno, este capítulo, aunque vamos a hablar de cine, pues no vamos a hablar de películas para adultos. O al menos no del tipo que todos conocemos como películas para adultos, ¿no? Esta semana te quiero hablar de un tema bastante controversial. Y es el tema top dentro de la controversia a más no poder. Más que el de Wanda La Pud. Exactamente. Para muchos es un mito y para otros es una completa realidad. Y a lo largo de este capítulo veremos cómo un mito tristemente se convierte en una aberrante realidad. Hoy te voy a hablar de las películas snuff. A ver, así va a estar. Va a estar muy denso este pedo, ¿no? Va a estar súper denso y sobre todo en el cierre. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo nace un mito, cómo ese mito es utilizado para espantar a la gente, pero cómo después de un tiempo el mito se sale absolutamente de control. El periodista catalán Jaime Balagueró define a este tipo de películas como La película es en formato cine o video en la que se perpetran actos de violencia y de muerte con el exclusivo objetivo de ser grabados. Esta definición revela no solo que es la esencia del snuff como tal, es decir, el registro visual de violencia y asesinatos reales, sino también la característica que lo hace un subgénero audiovisual como tal. La que lo convierte en una práctica ya sea real o mítica, ¿no? Y ubica a sus autores en el singular rango de psicópatas audiovisuales. Esta característica es que el deseo de registrarlo todo con una cámara siempre antecede, o al menos está ligado, con el acto violento. Ahora fíjate, hay que tener en cuenta una cosa muy importantísima. Algunos asesinos en serie han grabado sus videos de sus crímenes, eso lo sabemos todos. Sí, como por ejemplo VTK, ¿no? Ya ves que ese cabrón grababa sus actos y ese cabrón tenía su killer kit, que era como sus accesorios para asesinar. Y luego él se vestía de mujer y también se grababa ahí haciendo sus miraderas. Pero ojo, esto no es snob. ¿Por qué no es esto? ¿Por qué no es snob? Bueno, pues porque con o sin la cámara estos cabrones hubieran perpetrado el crimen. ¿Me entiendes? Para ellos la cámara no es la razón para cometer estos actos. No es más que una herramienta más la cámara, como cualquier otra, de la cual pueden prescindir y no afectaría en nada sus actos. Entonces, la cámara es una herramienta más, más no es una parte fundamental del video. Entonces, todos los videos que existen sobre asesinos en serie que han grabado ese tipo de cosas, pues realmente no es snob como tal, porque el acto es independiente a el video. Y para que sea el snob, el video debe ser la parte fundamental, lo que impulsa el acto, ¿me entiendes? Entonces, espero que esto ya se haya quedado un poquito más explicado. ¿Pero dónde se inicia el tema del snob y cómo comienza el mito? Bueno, pues en agosto de 1969, los Estados Unidos quedarían en shock después de que un grupo de imbéciles, comandados por un imbécil aún mayor, cometerían un crimen tan horrendo que se convertiría en uno de los más icónicos a la hora de hablar de crimen real y de asesinos cereales. Y estoy hablando del asesinato de la actriz Sharon Tate y del grupo de amigos que la acompañaban. También hay que recordar que Sharon Tate estaba embarazada en ese momento, güey. Es ahí que el crimen haya sido más brutal. Las personas que perpetraron ese crimen era un grupo denominado como La Familia, el cual era liderado por Charles Manson, el cual más adelante le dedicaremos un video, pero ahorita no vamos a abundar en los crímenes de este idiota, ¿no? Vamos a tener un... Spoiler, era un idiota. Vamos a hacer un resumen de este pedo, bueno. ¿Pero qué es lo que hace que este crimen esté relacionado con el cine Snuff? Esto es lo importante, bueno. Después de la detención de La Familia, se descubrió que integrantes del clan días antes de los crímenes contra Sharon Tate habían robado un camión que pertenecía a la cadena NPC. Pocos días después, el camión fue encontrado, pero le hacía falta una cámara de filmación. Bueno, debido a lo escandaloso del caso y sobre todo la personalidad de Charles Manson, se comenzó a popularizar la leyenda urbana de que el clan grababa encuentros sexuales caseros con la cámara que se habían robado, ¿no? Con dicha cámara grababan estas películas caseras, pero se dice, y también se empezó a comentar, que el clan fue más allá y después comenzaron a grabar sus crímenes con la misma cámara. Pero la policía después declararía que la cámara robada y encontrada ante las pertenencias de Manson solo contenía películas sin usar. Yo creo que no sabían usarlo, pues los pendejos. Seguramente. Pero sí, yo sí llegué a escuchar eso que decían que incluso se había grabado el asesinato de Sharon Tate. Sí, pero eso ya es parte de la leyenda urbana. Pero mira, aquí lo que vamos a tener en cuenta mucho es que sale la policía y desmiente las cosas de manera oficial, lo cual ayuda a desmembrar un poco este mito, ¿no? Los crímenes de los seguidores de Manson inspiraron a un periodista y músico llamado Ed Sanders a escribir un libro. El libro se llama The Family. The Story of Charles Manson de un Boogie Attack Battalion. Así se llama el libro, ¿no? En el libro, Ed Sanders relata que logró entrevistar a un ex miembro del clan de Manson. Dicho miembro aseguraba haber visto una filmación en la que una mujer es asesinada en una playa. A dicho material, Sanders lo llamó Snuff. Pero el término no lo inventó como tal Sanders, sino que es un término que ya se usaba. El término era Snuff Out, que significa morir o apagarse. Sanders en su libro solo lo menciona como Snuff. Digamos que es la primera vez que se habla acerca de... Es la primera vez que a una película... Es la primera referencia al Snuff. Más bien, es la primera vez que a una película cuyo contenido demuestra un asesinato a la que se le llama Snuff. Es la primera vez en el libro, ¿no? Aunque tiempo después, fíjate, el mismo Sanders comprobó que su entrevistado nunca vio las cintas y que solo había escuchado hablar de ellas, así que Sanders se vio obligado a corregir este dato en el libro. Una vez más, se habla de una película con estas características, pero después se desmiente. Para terminar con el caso, la policía jamás encontró películas de ningún tipo en las pertenencias de Charles Manson. Nunca se encontraron. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a hablar un poco más al respecto. Es de ahí en adelante que se utiliza el término Snuff para referirse a los metrajes que contienen torturas o asesinatos verdaderos, obviamente sin trucos o efectos especiales. Hasta este punto, este mito de las películas Snuff solo pertenecía al pánico generado por este grupo de imbéciles y se convirtió rápidamente solamente en una leyenda urbana más. Pero fue un mito que no se apagó, ya que después vendrían más casos que la prensa se encargaría de clasificar como películas Snuff sin necesariamente serlo. Los crímenes de Charles Manson fueron los primeros en postular la teoría de que posiblemente existían este tipo de videos, pero realmente jamás se encontró. Bueno, el colmo, ya todo este pánico cayó al colmo de lo ridículo cuando en 1970 salió un documental de los Rolling Stones que lo seguía por una gira por los Estados Unidos. En ese documental hay una parte en un evento en San Francisco que se caracterizó porque fue un completo desmadre. Fue un evento completamente desastroso. En primer lugar, la pésima organización del evento ocasionó que miles de personas se aglomeraran para ver a los Stones en un lugar poco apto para tal evento. Y por otro lado, no sé quién fue el imbécil que decidió contratar a los Hell Angels, un grupo de motociclistas racistas, para que se encargara de la seguridad del evento, güey. No sé quién fue el grandísimo imbécil que hizo eso, pero eso es real. Y en las imágenes del documental lo puedes ver como los Hell Angels están... Están golpeando gente y todo para que se alejen y se hace más el grande desmadre. Bueno, en el documental se muestra el momento exacto en el que uno de los Hell Angels asesina apuñalando a un joven de 18 años, obviamente afroamericano. Este pedo sale solo un año después de todo el desmadre de Manson y el libro de Sanders. Sin embargo, aunque sí se ve claramente el momento del apuñalamiento, pues como son los Stones y es la juventud, y todo esto era maligno o satánico, para la época o para las buenas costumbres de la época, los medios se encargaron de denominar al documental como una película snob por muy poco tiempo, la verdad, ¿no? Es lo que te digo, en el documental sí se ve. Sí, sí lo viste. Las imágenes, apuñal a un chico con un saco verde, verde como florece, como el del croma. Se ve claramente, pero te digo, esto pasó solo un año después de los acontecimientos de Charles Manson y del libro. Entonces, como que este pánico que generaban los medios de comunicación fueron los que hicieron o los que empezaron a llamar a este documental como un documental snob, güey. Hazme el chingado, por favor, güey. Aquí ya estamos empezando a desvirtuar el término snob. Y de por sí, el término snob ya nació como algo desvirtuado porque el mismo Sanders, el mismo Ed Sanders, tuvo que editar completamente el libro después de las declaraciones del ex miembro del Manson que dijo, no, ¿sabes qué? Ya la verdad ni siquiera... No lo vi, nada más me dijeron que ahí andaba. Bueno, entonces el término, pues, podríamos decirlo que hasta este punto era algo completamente falso y desvirtuado, tal cual, pero que se utilizaba para generar pánico, ¿no? Los Stones eran sympathy for the devil, güey. La juventud estaba descarreada. Obviamente iban a... Los medios iban a utilizar lo que sea pues para satanizar a la juventud, básicamente, ¿no? Una vez más... Sí, pues aquí en los 70s Luis Echeverría utilizaba... Sí. Utilizaba los halcones para reprimir a esa juventud diabólica. Ajá. Una vez más se comprueba que el snob no es más que parte de un pánico que los medios expertos en generar pánico con cualquier cosa usan para estigmatizar movimientos juveniles o incluso la pornografía. Y ahorita vamos a esto, mira. De hecho, un norteamericano llamado Raymond Grauer vocero de una organización que se encargaba de proteger la decencia de la sociedad americana inició una compañía en contra de la pornografía la cual se había convertido en la década de los 70s en una industria de gran crecimiento, güey. En los 70s es cuando se da este boom después de la liberación sexual de producir mucho cine porno en Estados Unidos, ¿no, güey? Sí, nada más. Ahí es cuando surge... Roger Emi. La garganta profunda con esta linda Loveland. Ajá. Es cuando se... Roger Emi, Rocco Zinfrieri. Ese güey creo que es más de los 80s, también es de los 70s, ¿no? De los 70s. Bueno, pero empieza a surgir todo este gran boom, ¿no? El principal argumento de Grauer era que la pornografía desembocaría en la filmación y distribución de asesinatos reales. Incluso Grauer afirmaba saber todo sobre las cintas snob, pero este tipo jamás presentó pruebas. Obviamente, pues todo era falso. Pero lo interesante aquí es ver cómo el snob nació como una leyenda urbana incomprobable. Era usada por los medios para espantar a la gente y poner agendas, imponer agendas conservadoras, ¿no? Algo que es muy clásico de los gabachos, ¿no? Fue tanto el escándalo que se generó con todas estas mentiras sobre el supuesto sin snob, hasta ahorita supuesto sin snob, que no tardaron en salir a personas a ofrecer dinero por cintas snob reales. Yo me acuerdo en los noventas, te hablaba mucho de que existían películas snob, que las encontrabas en tianguis, o sea que ya sabes, ¿no? De boca en boca o buscándole, era posible encontrar cintas snob. Cuando tenías la mala fortuna de encontrarlas, te impresionaba en los noventas, pero más adelante, conforme te ibas adentrando en el terror, te dabas cuenta que eran películas alemanas, películas suecas. Italianas, sobre todo. Italianas. Pero ahorita vamos a eso. Porque a mí me tocó ver Necromantic como una supuesta película snob. Como una supuesta película reales, ¿no? Así es. Ahorita vamos a esto. Ahorita, ahorita, ahorita vamos a eso, te me estás adelantando, ¿no? Bueno, sí. Como dices, ¿no? Bueno, hubo gente que empezó a ofrecer dinero por cintas snob reales, como te decía hace rato. Una de estas personas era Dave Friedman, productor de cines softcore. ¿Qué es el softcore? Pues ese el porno suave, que no es tan explícito. O sea, que normalmente sale en Golden. Ajá, el épico cine de Golden, el cinema Golden Show a las 12 de la noche, güey. Ese es el softcore. Bueno, Dave Friedman era productor de ese cine, de ese tipo de cine, y también era el presidente de la Adult Film Association of America. Y ofreció una recompensa de 25 mil dólares a quien presentara un filme snob real, y obviamente nadie reclamó el dinero. Y Friedman hizo todo esto para atacar la campaña antiporno que estaba haciendo Graue, ¿no? Pero aún así, este, nadie reclamó los 25 mil dólares y nadie presentó una película, ¿no? Bueno, la lista de quienes han ofrecido dinero a cambio de una verdadera película snob es bastante larga. Pero vamos a unos cuantos casos, ¿no? Y va desde 250 mil dólares que ofreciera en 1980 el director de la revista Screw, Al Goldstein, hasta la considerable suma de un millón de dólares que también prometió Frank Henelauder, un director norteamericano de cine muy brutal. Bueno, de Gorway. Pero hasta la fecha, nadie se ha presentado con ninguno de ellos. Nadie. Obviamente, el mito estaba lejos de acabar. Y parece que ya después de todo este desmadre, surgieron directores que utilizaban toda esta leyenda urbana, y sobre todo los crímenes de Clam Manson, para hacer películas debajo de su presupuesto, en donde usan como inspiración estos crímenes o estas leyendas urbanas, ¿no? También surgieron películas que usaron la leyenda urbana del snob como tema principal de la película, y se pueden identificar dos vertientes. Y ahorita vamos a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Una es la que aborda el snob como tema de sus tramas, y si bien es la que más ha divulgado la definición y características del género, el público las asume como mera ficción. Este tipo de películas son las que más te explican cómo está el pedo, pero son 100% ficción, y, por ejemplo, te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la película Tesis. Exactamente. A esto voy, mira. A esta pertenecen filmes como Videodrome, de David Cronenberg, que, para los que sepan, Videodrome prácticamente predijo la Deep Web, ¿no? Y la trama es similar. Un tipo que se encuentra en metrajes XYZ y todo ese pedo, ¿no? Prácticamente cualquier cosa de David Cronenberg es muy, muy recomendable. La segunda es Tesis, de Alejandro Amenábar, de 1955, ¿no? Es la que tú me comentabas, ¿de qué va esa película, güey? Pues igual, o sea, es un cabrón que está investigando acerca de las películas snob. Exactamente. Pero en esta vez, o sea... Pues igual, como lo que tú comentas, ¿no? O sea, no gira en torno a la película, sino lo que hay alrededor de ella. Exactamente, ¿no? Y la última, y que me gusta mucho, aunque es un remake, es 8 milímetros de George Schumacher, de 1999. Ah, con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage y Joaquin Phoenix, ¿no? Antes de que le pusiera batipesones a Batman y George Schumacher. George Schumacher era un directorazo, güey. Tenía la de los vampiros, ¿cómo se llama? Él tenía una película de vampiros muy épica. No me acuerdo cómo se llama. Si te digo el nombre, te vas a acordar de volver. ¿Esa entrevista con el vampiro? No, güey, no. Es este, el de 24, ¿sabes cómo se llama el de 24? Ah, ya, la de los boys. La de los boys, y después tiene la de 8 milímetros, que 8 milímetros es un remake, pero también está muy interesante. ¿De qué trata 8 milímetros? Trata de un detective que está buscando, que está buscando una niña, ¿no? Pero este detective descubre que la niña fue cooptada por un grupo de personas que se dedicaban a filmar asesinatos. Sí, para producir este tipo de películas. Para producir ese tipo de películas de manera clandestina. O sea, estas tres películas de esta primer vertiente, el tema es ese, cómo se produce el snob y cómo se hace el snob. Es la que te digo que te da más pistas de cómo se podría producir, cómo podría llegar a ser posible una industria así, pero se queda ahí solo en ficción. Está muy buena esa de 8 milímetros porque al final termina con que entre los videos que encuentra, encuentra el asesinato de Kennedy. Exactamente. ¿Quién es el verdadero asesino de Kennedy? De hecho, la película acaba. Oye, ¿quieres saber quién mató a Kennedy? Y trae la película de 8 milímetros en la mano, ¿no? Bueno, estas películas hablan de personas que de alguna manera se ven involucradas en la creación de las películas snob. Vamos pues, en estas películas se toma el snob como un hecho y como una industria. Bueno, la otra vertiente conformada por películas que retoman la dinámica del snob y pasan por reales, o al menos te queda la duda, y le queda la duda al público. Estas películas son las que más tienen que ver con el origen del mito y con la legitimización del snob y como un fenómeno que existe verdaderamente. Ya te estarás pensando como cuáles. Los tres principales ejemplos de esta última vertiente son Snob, de Michael y Roberta Finley, de 1976. Holocausto Caníbal, de Ruggero de Odato, de 1979. Y la serie de Guinea Pig, de 1988. Ahora vamos a hacer un pequeño recuento de estas películas. La película Snob es la película de los Finley. Según la frase promocional de la película, era Fue filmada en Sudamérica, donde la vida es barata. Y de hecho sí se firmó en Sudamérica, se firmó en Argentina con actores locales. Originalmente se tituló Slaughter. Y en ella una mujer es desmembrada y asesinada. Se exhibió en Estados Unidos publicitándola como una verdadera película snob. Y se crearon falsas propuestas para prohibir su exhibición. Y es por eso que tuvo un gran éxito en pantalla. Todo fue un entramado para promocionar la película. Pero la verdad es que en esa zona de Times Square, donde se estrenó la película, era un submundo lleno de marginalidad y lugares donde se exhibía porno de todo tipo. Era un lugar lleno de cine 3X, picaderos de adictos y toda esa banda buscaba emociones más fuertes cada vez. Sí, ya fue después del 2000, no me acuerdo si antes o después de los 9-11, que Rudolf Giuliani llega con todo el desmadre este de cero tolerancia. Y es cuando se elimina todo lo feo de Nueva York. Y es ahora el Nueva York que conocemos. Exactamente, antes de Rudolf Giuliani, toda esta zona de Wall Street era... Sí, Times Square, la 5th Avenue, todo eso. Todo eso que es icónico, que romantizan mucho a los gabachos. Era un hoyo de prostitutas, de películas para adultos, de timadores y sobre todo de gente, de picaderos. Pues que es un picadero, un hoyo en donde se mete la gente a inyectarse metanfetamina o crack. Sí, 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 drogas. Como los lugares, no me acuerdo el nombre del lugar este en Washington, pero que es avalado por el gobierno de Estados Unidos. Ese ya después te voy a hacer la investigación. Es una zona determinada en Washington, pero es dentro del centro de Washington, en la que hay edificios de condominios donde vive la gente más pobre y donde se les da dinero del gobierno para que no salgan de esa zona, para que no cambien su entorno. Y en esa zona, curiosamente, la gran mayoría de latinos y afroamericanos se dedican al vicio, viven ahí. Oh, ya, ok. O sea, lo que hizo el gobierno fue como juntar a todos. ¿En una sola zona? En una zona. Y darles dinero para que no salgan. Ajá, y tener vigilada esa zona. Entonces Washington es muy seguro, porque aparentemente toda la delincuencia, toda la cagada, está ahí. Y si quieres buscar cagada, pues la consigues ahí. Así es. Ok, eso está muy facho, cabrón. Sí, sí, sí. Entonces no recuerdo exactamente cómo se llama este lugar, pero es en Washington. Ok. Es en el centro de Washington. Hay que aventarnos un capitulillo de ese, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de Rudolph Giuliani, toda esta zona era así, llena de cines para adultos, prostitutas, drogas y todo ese pedo, ¿no? Y toda esta gente, como te decía hace rato, buscaba cada vez emociones más fuertes. Eso se ve mucho en viernes 13, en la 2, cuando ya hay sonando en Nueva York, que es ese pinche Nueva York todo culero. Y por qué lo retratan así, porque es una película de terror y te tiene que dar miedo, ¿no? Y es en los ochentas, ¿no? En estas épocas. Ajá, o sea, estás hablando de ese Nueva York que estás. A este Nueva York, a esta zona, se le debe el éxito de la película, que afirmaba tener asesinatos reales, aunque la realidad era otra, ya que la verdad, la película sí está bien culerita y bien mal filmada y todo se ve absolutamente falso. Pero fue gracias a que esta película, la de Snuff, se estrenó en esta zona, que se convirtió en un boom, porque toda la gente de esa zona estaba acostumbrada al crimen y ahora querían ver películas de crimen, ¿no? Pero la verdadera victoria de esta película fue que cimentó el mito de la existencia de películas en un mercado negro. Ahí nace el mito de que estas películas se venden y que son producidas en Latinoamérica y en países como Argentina y Brasil y que hay gente que paga hasta 200 dólares solo por verlas. La película horrible y chafísima de Snuff es la que ya cimienta el mito, es la que ya le empieza a dar forma a todo este mito, ¿no? Y con esta película el mito se transforma de solo películas que existen por ahí sobre Químenes X a películas que se pueden ver o incluso comprar de manera clandestina. Sí, digamos que esa Snuff es como la de Deep Throat del gorro, ¿no? Ah, Deep Throat sacó a flote que hay una industria del porno que genera mucho dinero y la película Snuff, aunque es pésima, voy a ver si pongo un tráiler o métanse al grupo de Facebook ¿Quién perdió el podcast? Ahí voy a poner algunas. Las puedo poner en Facebook, ¿sabes por qué, güey? Porque la película es horrible, güey. Y es chafísima, ¿no? La sangre hasta parece de pintura Vinci seca, güey. Está muy chafa, pero bueno, esta película tiene la peculiaridad de que fue la que cimentó el mito como tal. Fue la que ya ayudó a acrecentar el mito del Snuff. Y sobre todo se llama Snuff, güey, ¿no? La que sigue, la segunda es una de mis películas favoritas. Ajá, bueno. A esto vamos. Después sigue Holocausto Caníbal. Ajá. La cual fue rodada en la selva amazónica de Colombia. Y tiende más al gore y al cine de horror, ¿no? Ajá. De esta se decía que las filmaciones supuestamente fueron encontradas tiempo después de los sangrientos sucesos. Así empieza la película. La película empieza con un par de exploradores que van a buscar a otros exploradores que se perdieron. Entonces, cuando van entrando a la jungla en un como altar y donde están la ropa y todo, cráneos y todo y está la cámara. Entonces, ellos dicen, no, güey, aquí ya valió madres. Agarran la cámara y se la llevan a Nueva York. Y en Nueva York en un programa de televisión van a pasar el video. Ajá. Pero nadie ha visto el video. Ajá. Solo un cabrón ha visto. Y este cabrón dice, ¿sabes qué? Es que yo ya lo vi. Y está increíble. Eres un pinche loco como nosotros, no sé. Y entonces convence a todos de que reproduzcan el video como va. Ok. Y es cuando ya se empieza a ver todo lo que grabaron. Sí te gusta Holocausto Caníbal. Sí, sí me gusta. Y fíjate, y esa digamos que sí se podría considerar como una película que realmente tiene un asesinato real. Espérame, a eso voy. Espérate, espérate, espérate. Estamos hablando de Holocausto Caníbal, ¿no? Todo esto resultó muy efectivo para convencer al público de que todo aquello realmente ocurrió, ¿no? Los desmembramientos y asesinatos son mucho más explícitos y aunque las muertes humanas se lograron con efectos especiales y maquillaje, las muertes animales sí son reales. ¿Se podría hablar de snuff animal? Podría ser, pero la verdad es que el director tiempo después se disculpó y se... ¿cómo se llama? se arrepintió de haber filmado esas partes, ¿no? Y es a lo que ibas. Lo de la tortuga, así es. Y todos los animales que salen en el Holocausto Caníbal, güey, les dieron cuello de manera real, ¿no? Bueno, este filme también fue promocionado afirmando que los expedicionarios fueron verdaderamente devorados, vivos, por caníbales, aunque luego se les vio actuando en otros filmes de gore italiano. Pues a este cabrón, a este diodato, lo llamaron a tribunal para que presentara pruebas de... Yo creo que me gusta mucho la película. De hecho, a eso voy, mira, la película fue incautada por los tribunales italianos y el director Jockero Deodato fue acusado de asesinato por creer que varios de los actores fueron asesinados en la filmación. Principalmente el de la chica que es empalada. Ajá. Que fue, me parece, la única que no encontraron. Hasta la fecha. Ajá, que es la única actriz que no encontraron. Los miembros del elenco tuvieron que presentarse en los tribunales para aclarar el malentendido menos la chica que empalan. Que muere empalada, ¿no? Este, también otra de las curiosidades de Holocausto Caníbal es que todos los actores que tuvieron que ver con la filmación firmaron un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometían a no filmar cualquier otra cosa hasta un año después del estreno de la película Holocausto Caníbal. Por eso generó todo este revuelo y aquí estamos hablando que aunque no es snuff es cine que durante mucho tiempo bueno, no durante mucho tiempo es que cine que cuando salió se creyó que definitivamente era snuff y ahora vamos a esto. Fíjate, ahí les dejo una recomendación después por el 2012, 2011, 2011 salió una película que se llama The Mile Green no The Green Mile la The Green Mile es la de Stephen King esta se llama The Mile Green que es de Estee Like Rot que es un remake de Holocausto Caníbal no tiene el mismo impacto que la primera pero también casi cualquier cosa que haga Like Rot también es muy recomendada ahí se las recomiendo bueno, de este caso brincamos a el caso de Guinea Pig este caso ha sido mucho más determinante en la formación de la leyenda del snuff se trata de una serie de 7 cintas de bajo presupuesto editadas para la televisión japonesa el segundo episodio titulado Under Bridge Agony y el tercero con el mismo nombre de la serie o sea Guinea Pig han pasado como sin snuff por lo brutal de sus escenas y lo explícito de sus asesinatos y obviamente por lo bien realizadas los japoneses están locos de hecho haciendo un paréntesis aquí en Japón cuando se estrenó Holocausto Caníbal fue la película más taquillera de ese año esos güeyes venían de ver la de The Man Behind the Zone y esa está terrible está brutal Holocausto Caníbal en Japón le ganó a películas como E.T. y a esos blockbusters bueno Holocausto Caníbal fue el mayor éxito de ese año en Japón fíjate de hecho una curiosidad en 1991 el actor Charlie Sheen llevó estas cintas al FBI convencido de que eran reales pero ahí después de analizarlas le dijeron que lo habían engañado por un buen trabajo de efectos especiales ahora todo este mito creció mucho en Estados Unidos porque las películas existían en Italia y existían en Japón y eran películas nada más es cuando llegan a Estados Unidos que es cuando chocan estas películas chocan con el mito naciente del Snow y es cuando se hace todo este todo este teléfono descompuesto es lo que origina que el cine Snob no muriera el mito no muriera porque como te dije hace rato el mito del cine Snob prácticamente nació muerto porque nació a raíz de unos dichos que dijo un hippie drogadicto que había visto una película que después dijo que no era cierto que realmente nunca la vio y que el escritor de un libro donde salió el término tuvo que corregir en el libro después todas las investigaciones salieron que realmente aunque si hubo un robo de una película la película jamás se utilizó bueno la cámara de video jamás se utilizó o sea el mito del cine Snob realmente nació como algo absurdo que iba a morir pero si no fuera por este pánico que los medios de comunicación norteamericanos utilizaban para poner posturas antipornografía y antilibertades por así decirlo aunque la pornografía tiene por ahí sus controversias pero bueno es parte de la libertad fue que el mito no se dejó morir el mito iba a morir con el mito de Charles Manson y eso se iba a quedar ahí este mito llegaría a Europa donde se hablaba de organizaciones rusas e italianas que traficaban con niños y mujeres a las cuales las acusaban a estas organizaciones las acusaban de vender filmes snob pero después de desmantelar a grupos enormes de trata de blanca eso si era real y al no encontrarse evidencia de la producción de dichos metrajes el tema se dejó de lado o sea se hacen estas películas en Japón y en Italia y en Rusia viajan a Estados Unidos en Estados Unidos se acrecenta el mito del snob después se hace una investigación muy grande y descubren que efectivamente hay grupos de trata de blancas pero con las investigaciones sale que ninguno de estos grupos firmaban películas de ningún caso de ningún tipo entonces como que el mito ahí una vez más se cayó por su propio peso el mito surge y el mito se muere hasta este momento en 1996 sale un libro llamado Gods of Death de un escritor llamado Yaron Svorey este tipo es un ex militar israelí que recorrió el mundo investigando durante varios meses el cine snob para tratar de desentrañar si era un mito o una verdad bueno se trata de una crónica de los viajes de este escritor que se topó con muchos otros personajes por las ciudades que visitó para hacer sus investigaciones me rebusqué un poquito una idea muy sencilla pero bueno vamos a seguirle empezando por Bangkok la capital mundial de la prostitución eso todo el mundo lo conocemos ¿no? y donde creyó que por lógica encontraría algo después se fue hasta Nueva York donde dice haber visto un video junto con otros hombres de negocios en que una mujer sudamericana es asesinada con un cuchillo mientras mantenía sexo con dos hombres según esto lo encontró en Nueva York y no en Van Gogh imagínate después pasó por Belgrado lugar en el que estaba seguro que encontraría este tipo de metrajes su contacto ahí fue un productor de cine porno llamado Stephen Tomasovich quien le obsequió un video editado con violaciones masajes ejecuciones y todas estas atrocidades también por rumores se le atribuyeron a soldados en contra de mujeres de sus enemigos en la guerra entre los serbios y croatas esto fue lo que encontró este escritor pero chécate el valioso video según este yaron le fue decomisado poco tiempo después en un retén militar volvemos al mismo al mismo patrón del snuff volvemos a este mismo patrón del video snuff se encuentra la evidencia pero jamás se presenta como se encuentra la evidencia la ven pero el video desaparece bueno hasta este punto el cine snuff era solo un mito que nadie pudo comprobar ofrecían dinero a cambio de películas reales respetando el anonimato y nadie reclamó las fuertes cantidades de dinero que se ofrecían se hicieron películas que usaban este mito y lo explotaban pero en ninguna se muestra ningún crimen real bueno al menos contra personas y surgieron muchas personas que firmaban haber visto estos metrajes pero nunca nadie presentó evidencia física de dichos videos nosotros aquí en México durante algunos años vivimos una escalada de violencia muy cabrón y nos dimos cuenta como los militares eran los encargados en videograbar sus atrocidades entonces con la experiencia que tenemos con este tipo de atrocidades en México podemos decir que el libro Gods of Death tiene cierto de verdad aunque el mismo escritor nunca presentó una evidencia como tal aunque también es complicado presentar evidencias de esas cosas pero bueno tenemos por ejemplo el caso de Gabriela Rico no se si te acuerdas de eso una chica que afuera de un hotel empezó a vuelta loca a decir que las estaban matando las estaban asesinando y lo estaban grabando y que no solo eso se las estaban comiendo es verdad una chica que decía que Carlos Slim y los hombres más ricos de México estaban grabando ese tipo de videos asesinándolas y comiéndoselas exactamente no se si te acuerdas de ese metraje métanse al grupo de Facebook quien perdió el podcast ahí vamos a poner ese clip de esta chica fuera de sí gritando desesperadamente que se las estaban comiendo y es una chica que esta chica tiene un trasfondo bastante interesante y muy largo vamos a dedicarle un poco pero me acordé un poco de eso aquí en tomando aquí en México pues bueno hasta este punto tenemos en cuenta de que desde que nació el término snob hasta este punto realmente no hay evidencia que compruebe la existencia real de los videos snob se desmantelaron organizaciones de trata de blancas gente que traficaba con personas para prostitución y ni a esas organizaciones criminales horribles les encontraron nada parecido a un video snob pero ¿qué crees mano? llegaría el nuevo siglo y llegaría el internet el bendito internet el internet tenías toda clase de contenido con unos clics de distancia de hecho existían páginas muy populares especializadas en contenido shockeante páginas como roten.com las tripas de judas el blog de narco x y z páginas que ahorita ya están incluso hasta deshabilitadas pero muchos de estos videos en sus inicios pertenecían a accidentes de tráfico o accidentes laborales videos obtenidos de cámaras de seguridad obviamente esto no era snob como tal pero creo que a partir de este momento de la llegada de la internet la definición de lo que es o no es un video snob ya se va completamente al carajo todos vimos esos videos de accidentes de peleas callejeras etcétera etcétera incluso muchos de ellos estuvieron en el naciente youtube yo recuerdo hace muchos años que veía un canal de youtube que se llamaba backyard wrestling que se graban a putas en el patio en el patio improvisado que eran luchas simulando las de la WWF en los patios traseros de los suburbios de Estados Unidos y en esos videos se veían como se fracturaban pies de hecho a la par salieron los videos de accidentes de skaters en el tianguis vendían las películas trauma las películas trauma también todos las vimos era una compilación de accidentes reales es lo que te digo todo eso también se popularizaron mucho en youtube los videos de accidentes de skaters te acuerdas que los skaters luego se aventaban de los techos de las casas o de las como se llama de barandales pero así muy altos de barandales muy largos y luego se caían y los mismos chavos se grababan con los manos rotas y todo ese pedo un cabrón que se tronó el cuello y se le hacía la cabeza de lado ajá pero estaba vivo no te acuerdas de ese y consciente que es lo peor yo recuerdo también un tipo que iba en patineta se cae y alza su mano completamente destrozada con los dedos y todavía se ríe de hecho había otro video muy icónico que eso ya fueron de los primeros empezar a bajar era este de un tipo en una patineta en una piscina el tipo se prende fuego y empieza a hacer trucos en la patineta después lo apagan y después cortan el video a este mismo chavo en su baño quitándose pedazos de piel del cuerpo pedazos de piel quemada y sus papás escandalizados ese video estaba en youtube por eso te digo que ya cuando llega el internet la definición de que es snob y que no ya se va un poco al diablo porque es el descontrol total cuando empieza el internet yo te estoy hablando más o menos de por el 94 o 95 no sé si había empezado antes pero por ese entonces tú no navegabas en internet tú surfeabas definitivamente era mucho más peligroso así se decía que tú ibas a surfear en internet y no me acuerdo cómo era o en qué página era pero había un contador de cuántas páginas de internet existían en el mundo y en esos en esos primeros años existían como dos mil o tres mil páginas nada más y entonces tú surfeabas en esas en esas páginas es que tú estás más viejito no actualmente ya se dice navegar porque ya es un océano enorme antes sólo era una gran ola y ya el descontrol que se llevó pero mira para aterrizar esta nueva era vamos con esto después llegarían cómo lo digo los hechos del 9-11 todo el mundo los conocemos y con él uno de los episodios más cabrones que tengan que ver con este tipo de metrajes y yo creo que es el que abre la puerta a la explotación de metrajes de este tipo en internet y que tal vez por primera vez se comenzaba a ganar dinero con ellos bueno un periodista llamado Daniel Pearl del Wall Street Journal en el 2002 viajó a Pakistán para cubrir la campaña antiterrorista estadounidense no sé si ya te está empezando a sonar pues en enero de ese año debía este tipo de entrevistarse con un líder fundamentalista islámico pero fue secuestrado pocos días de la desaparición de Pearl aparecieron fotos de él con vida estaba vivo pero con armas apuntándole a la cabeza bueno los secuestradores solo lo dejarían en libertad a este periodista si los Estados Unidos liberaban a todos los prisioneros pakistanis detenidos durante la guerra de Pakistán obviamente pero antes de que el gabacho hiciera algo o respondiera de alguna manera a las amenazas bueno el 2 de febrero el periodista fue degollado y decapitado frente a una cámara el pedo no terminó ahí y una copia de este video llegaría al consulado estadounidense y es ahí cuando se filtra el video yo se me acuerdo que en todos lados pasaba eso o sea nadie sabía de esto hasta que el metraje llegó al consulado estadounidense y se filtró y es cuando empezamos a ver toda esta toda esta oleada de videos de los grupos terroristas haciendo crímenes horribles con periodistas e incluso con niños de otras de otros sectores del islamismo y todo ese pedo incluso hay niños a los que queman hay reporteros a los que los desviven igual y todo ese pedo y se empiezan a popularizar todos estos videos no sé si popularizar pero es cuando empiezan a salir por todos lados yo me acuerdo que en esos años es 2002 se hablaba de que el video de este reportero al que le mochan la cabeza ajá era parte de una estrategia del gobierno de Estados Unidos porque ya empezaba a haber muchas empezaba a haber muchas protestas en contra de la guerra contra estos cabrones ajá entonces se piensa de justificar la guerra ve como son ojetes ve lo que están haciendo nosotros Estados Unidos estamos luchando para que ese tipo de gente no exista exactamente y fue cuando se empezó a utilizar el término terrorista con mucha mucha vehemencia pero bueno desgraciadamente esto si fue real y si fue un grupo fundamentalista islámico el que cometió todas estas atrocidades de hecho en los medios no se hagan pendejos yo vi estos videos en los portales en los canales de YouTube de la CNN de la NBC de la BBC de Londres y lo único que hacían era pixelearlo tantito en las noticias lo pixeleaban porque ya en los portales en los portales de estos periódicos importantes te pasaban el video sin censura ajá te ponían ahí su supuesto disclaimer no quiere continuar y la chingada y es ahí cuando se empieza ya a ganar dinero de este tipo de contenido te digo que el internet es el que cambia completamente toda la jugada antes del internet era un mito después del internet se convirtió en una jodida realidad bueno el FBI intervino para evitar que el video circulara pero poco o nada se pudo hacer al respecto ni el FBI pudo evitar la vorágine que se iba que íbamos a sufrir todos al estar expuestos a estos contenidos es este acontecimiento el que pone las alarmas en internet para evitar la propagación de estos videos y cuando muchas páginas desaparecen o al menos eso creíamos porque después nace o se populariza la deep web que en un principio se creía que era una creepypasta la neta la deep web en un internet muy viejo se creía que era un que era algo falso o algo que no existía algo para dar miedo pero con el paso del tiempo se convirtió en una terrible realidad la deep web se convirtió en un lugar más libre que el internet convencional y donde se traficaban por así decirlo cualquier pendejada imaginable todos sabemos que cualquier cosa manejada por ahí y los metrajes de gente muerta ante cámara no son la excepción miles de foros de conversación se llenaban de personas que afirmaban haber visto videos snob pero una vez más nadie daba evidencias de eso pero aquí comienza a pasar casos de que repercutieron en la sociedad porque los involucrados comenzaron a ser capturados por la policía y así iniciaron historias comprobadas como por ejemplo las siguientes que te voy a relatar aquí ya empiezan a caer estos criminales antes todavía no caían había investigaciones caían tratantes de blancas empezaron a popularizarse estos videos de ejecuciones oficiales o extraoficiales pero a partir de este punto de este punto que estoy relatando en adelante ya vamos a empezar a hablar que el mito del snob se convierte en una realidad porque empiezan a caer los los este los encargados en producir ese material ¿me entiendes? bueno vamos con varios de los ejemplos más populares en el 2001 un técnico de computación llamado Ermin Mayweiss no sé si lo topes bueno buscó por internet a un hombre que se dejara matar y devorar así casual como cuando un cojo izquierdo busca un cojo derecho para comprarse unos nikes ¿no te suena a Ermin Mayweiss? bueno y lo más sorprendente de todo es que sí encontró su pareja ideal la encontró en un hombre igual de retorcido que Ermin y hablo de Brent Brandt quien aceptó los términos de Ermin se citaron cenaron juntos y después Ermin comenzó con su horrible plan pero con la peculiaridad de que Ermin lo grabó todo esta historia merece su propio capítulo así que no daré muchos detalles de esto mismo bueno después de la detención de Ermin el video de cómo mataba a su cómplice y cómo lo devoraba fue visto en privado por jueces y fiscales para corroborar si el crimen había sido consensuado y así fue pero aún así Ermin fue condenado a cadena perpetua aunque el metraje de estas atrocidades nunca fue filtrado y es una de las historias más populares en las que se puede hablar de videos de esta temática que sí existen pero que no salieron a la luz y sobre todo es cuando se confirma esta vez el video es completamente real cosa que no había pasado antes ya que se quedaban como anécdotas en foros de internet este es uno de los temas más populares y que se confirma que existen después se confirmó que fue destruido después de que este tipo le dieron que había perpetuado pero es un aparato gubernamental oficial el que legitimiza este material entonces aquí ya el video snob se convierte completamente en una realidad otro ejemplo muy famoso es de un güey llamado Luga Magnota que se grabó matando con un destornillador y después desmembrando el cuerpo de su pareja un técnico de computación bueno este youtuber subió los videos a la página Bestcore pero poco tiempo después fue detenido el güey antes había subido videos donde asesinaba cachorritos en Luga Magnota solo fue escalando sus perversiones de hecho como dices tú hay un documental muy chido en Netflix que se llama No te metas con los gatos es la historia completa de Luga Magnota ese documental está bueno la verdad está muy chido no quiero hablar mucho de este tipo porque el documental está chido tal vez le dediquemos un capítulo entero porque es muy interesante pero este tipo ya hacía snuff porque salía en sus videos haciendo estas atrocidades en contra de cachorritos y los vendía y ganaba dinero con eso entonces Luga Magnota si hacía cines primero can de animales y después su perversión creció a hacerlo con personas hay un video en el que él asesina a una persona a una pareja porque este tipo era gay un coreano me parece él es el último él es porque lo capturan pero antes de este coreano que era el técnico de computación antes de él hubo uno antes y ese también subió el asesinato a internet para ganar dinero o sea ya con Luga Magnota ya el término snuff ya tiene completo sentido ¿estamos de acuerdo? bueno y para terminar este capítulo tenemos que hablar definitivamente de un malnacido de un bastardo llamado Peter Scully y de sus películas como The Full Love y la popular o mal dicho popular no sé cómo decirlo Basis Destruction en la mano en la más conocida teníamos que acabar con este malnacido güey porque está cabrón güey todo lo que se hablaba del cine snuff en la década de los 70s y 80s este tipo lo este tipo fue más allá de eso todas las peores perversiones que se mostraban en el cine gore que hacían pasar como snuff en esas décadas güey son juego de niños en comparación de lo que hacía este bastardo y déjame déjame hablarte un poco de él Peter Gerald Scully nació en 1964 en Melbourne Australia se convirtió en un exitoso empresario desde el 2009 comenzó a ser investigado por la comisión de valores e inversiones de Australia sabía que quedarse en su país era un riesgo así que decidió declararse en bancarrota y escapar ahora fíjate el padre de dos niños de Melbourne este huyó del país tras ser acusado de 117 delitos de fraude tiempo después llegó regresó a Australia en el 2011 acompañado por una adolescente de Malasia llamada Link quien se creía que era su novia antes de que él la convirtiera en una prostituta ofreciendo sus servicios a sus amigos y antiguos asociados ahí estamos hablando que este tipo no solo él era el marrano sino toda la gente de su círculo social cercano eran unos malditos depravados bueno como los problemas continuaban ese mismo año se trasladó a las filipinas para escapar de la ley ahí comenzó con su afición por tener relaciones con men y su gusto por filmar estos encuentros Filipinas se había convertido en el punto de acceso a la pornografía para enviarla a través de internet a países como Estados Unidos Gran Bretaña y Australia Skully se estableció en Malasia en las filipinas Skully inició un lucrativo negocio de venta de pornografía que completó con varios videos a través de un sistema de streaming él tenía un sistema de streaming para esto güey exactamente y lo peor de todo es lo que sigue una chica llamada Carmen Álvarez conoció Skully a la edad de 14 años mientras trabajaba como trabajadora sexual fue maltratada y violentada por Skully pero terminó por convertirse en su cómplice esta chica terminó de ser este es que el síndrome de Estocolmo pero ya llevado al extremo completamente ya que será el síndrome de Sergio Andrade el síndrome de Gloria Trevi este Carmen recibía una paga por atraer a niñas a la casa de Skully tras engancharlas en la calle las llevaba a comer luego las conducía hasta el hogar de este maldito degenerado a veces los mismos padres les entregaban a sus hijas pues ella prometía que les brindaría educación y una buena vida y los padres se las regalaban Gloria Trevi de su parte sus papás les regalaban a las niñas y esta chica Carmen también gustaba de participar en los videos abusando también de las víctimas se convirtió en un monstruo también bueno en 2012 la familia de una niña de 13 años de edad tuvo de común acuerdo que se realizara que su hija se fuera a la casa de Skully a realizar trabajo doméstico pero en realidad fue obligada a realizar toda clase de actos con otras niñas la niña explica me dijeron que tenía que tomar fotos de mí este con el traje de Eva porque había un estadounidense que realmente quería verme así pagaría una cantidad muy grande pero esta niña afortunadamente huyó de la casa de Skully después de que informaron que la habían vendido a un alemán e iría a recogerla aquí tal vez me rebusqué un poco pero se dice que la niña escapó pero en realidad no la vendieron a un alemán bueno tiempo después llegarían dos niñas una llamada Daisy y su prima Queenie pero no es lo que te estás imaginando una de 11 y una de 10 años de edad tenían hambre y vagaban por las proximidades de un centro comercial en la ciudad de Cagallán fueron secuestradas y vivieron cinco días de torturas y vejaciones primero Álvarez las metía a bañar con el americano así le llamaban Skully después las grababa Álvarez las sobajaba y las obligaba a cometer los actos más repugnantes que se pueden imaginar luego Skully llegaba para terminar toda la faena haciendo exactamente la misma clase de actos repugnantes también las azotaban y las obligaban a beber a cola hasta emborracharse Daisy lloraba y gritaba tanto que Álvarez le cubría la cabeza con una almohada la niña sentía cada vez más que se asfixiaba y que moría mientras que Skully filmaba todo tiempo después Daisy y su acompañante escaparon de las manos de Skully pero estas realmente si escaparon estas si se fueron estas si lograron escaparse pero ojo la chica se llama Daisy hago hincapié en el hecho de que estas chicas escaparon porque es real escaparon pero Skully y su amiga antes víctima no pararon las atrocidades ahí el tipo continuó y jamás se cuidó las espaldas porque estaba en Filipinas y Filipinas es un paraíso para este tipo desgraciadamente es un paraíso para este tipo de enfermos es un paraíso para la prostitución es un paraíso para todo este tipo de perversiones y de negocios la verdad entonces Skully no tenía nada que temer y él y su ayudante este jamás se cubrieron las espaldas bueno te podría contar como sobajaban y como trataban a las más de 15 víctimas menores que pasaron por las manos de Skully y de esta chica pero yo creo que eso ya es abundar mucho o demasiado en el morbo aparte estamos en youtube entonces no podemos hacer eso pero Skully es uno de los más grandes depredadores que ha existido en el planeta junto a su antes víctima ahora cómplice formaron una de las duplas más repugnantes que puede haber que vivió en internet bueno finalmente te voy a decir ya lo último Skully produjo y filmó uno de los vídeos de maltrato más famosos de la red como te dije Daisy's Destruction en este vídeo protagonizado por Carmen por Carmen Álvarez Leslie Margallo otra amiga de Skully y el propio Skully obviamente se documenta la destrucción literal de Barbie la niña de 5 años a quien los asesinos rebautizaron como Daisy en recuerdo de la chica que escapó y la descripción que se filtró en internet no es ninguna exageración es exactamente lo que ocurre en el vídeo ¿me entiendes? no voy a dar más detalles de eso porque es desgraciadamente uno de los vídeos más populares y de los cuales se han hecho más vídeos en internet pero todas las descripciones por increíbles que parezcan son completamente reales y son reales porque fueron afirmadas por la policía que fue la que se encargó de investigar todo el tema ¿no? bueno la policía federal australiana y la policía holandesa ayudaron a la policía de Filipinas a investigar a Skully después de que investigadores de los Países Bajos descubrieran sus vídeos en internet en septiembre de 2014 los agentes policíacos llegaron a la casa Skully había oído en noviembre la policía llegó a una casa que Skully y Álvarez rentaban encontraron a dos niñas encadenadas de manos y pies pero a ellos no los hallaron ahí también estaban los restos de una niña de 10 años sepultadas en un pozo y asesinada durante una vez más unas grabaciones el 20 de febrero de 2015 la policía de Filipinas por fin arrestó a Skully como sospechoso de abuso infantil asesinato y secuestro en contra de 11 niños aunque investigaciones posteriores este relatan que fueron más de 15 al momento de su detención no se conocían todas las cosas que había hecho lo atraparon por esto pero no por todo el canal de streaming que tenía por toda esta red que tenía nada más lo detuvieron por estos abusos pero gracias a la investigación del agente Janet Francisco que se logró desintegrar toda la red de distribución de este tipo de películas los vídeos incautados por la policía registraban todo tipo de abuso pero sobresalía la grabación que se volvió célebre en internet o del internet profundo y fue considerado por mucho tiempo como una leyenda estoy hablando una vez más de Daisy's Destruction Scully narró en su declaración con lujo de detalles la historia del vídeo es por eso que las filtraciones y las descripciones del vídeo que existen son completamente reales porque son las transcripciones de lo que el mismo Scully narró que es lo que se hacía ¿me entiendes? es por eso que digo que sí es real eso es absolutamente real Scully formaba parte de una organización llamada NLF No Limit Fund Diversión Sin Límites en español que filmaba vídeos de este tipo para comercializarlos a través de la internet profunda o de la deep web Scully realizaba todos estos actos de acuerdo a las instrucciones o las fantasías de sus clientes a Mar Gallo la detuvieron poco tiempo después fue capturada en el aeropuerto nacional camino a Bukidon la detuvieron en la luna de miel con su esposo de nacionalidad francesa Mar Gallo admitió haber llevado a varias niñas a vivir con ella y Scully para torturarlas y hacer todas estas vejaciones tan bien aceptó su participación en el video de Daisy's Destruction el jefe de la división de tráfico antihumano de la NBI dijo que Scully atrajo a las niñas a su casa y se ganó su confianza incluso haciendo falsas promesas de enviarlas a la escuela y darlas de comer los clientes en toda Europa pagaban entre 100 y 10 mil dólares por los vídeos algunos de los cuales fueron descritos los más impactantes que se hayan visto por los agentes policíacos de las Filipinas tiempo después Carmen Álvarez la primer víctima pero después cómplice de Scully quedó presa en la cárcel de Callagán de Oro en el sur del país en una entrevista para el programa 60 Minutos Scully dijo que casi nunca tuvo la necesidad de encontrar niñas para cometer sus crímenes dijo que estaba pero dijo que estaba arrepentido a la espera de su sentencia eso fue lo que dijo Scully pero fíjate también aseguro que aún no puedo sentir remordimiento por lo que he hecho las razones de mis actos solo podían explicarlas un psiquiatra pero la verdad no quiero hablar de eso hay diferentes grados de remordimiento cuando finalmente te das cuenta de lo que has hecho él es en todos sentidos en todos sentidos de la palabra un depredador dijo la reportera Tara Brown que lo entrevistó en la cárcel es un monstruo este cabrón güey bueno para terminar la periodista dice fuimos dentro de la casa de los horrores directo al corazón de las tinieblas para entender exactamente por qué era tan importante que fuera detenido la opinión pública exigía cadena perpetua para Scully e inclusive la pena de muerte pero para la suerte de este desgraciado la pena de muerte en las filipinas fue dada de baja en el año 2006 y hasta la fecha Scully y todos sus cómplices y sobre todo toda la red de NLF este fue desmantelada y todos y cada uno de ellos están encarcelados pero no así los clientes y con esto termino el tema de las películas Snowman como todo inició como un mito y gracias al bendito internet terminó por convertirse en una asquerosa realidad si el video les gustó ayúdenos a compartirlo a comentarlo con sus compañeros no olviden darle like suscribirse activar la campanita nosotros fuimos el podcast perdido y nos vamos con un nudo en las tripas vámonos vamos 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 Gracias.